Cacho, ¿me trajiste aquello? Cacho, pa' y me doy un clase de maratón como de tres mil y media. Pero me trajiste el melaza, ¿verdad, pa'í? Quiero algo que me vaya a dejar un viaje bien duro. Cacho, loco, yo te traje pa' ahí, caviar, loco. ¿Deja que tú te congiste esto? ¿Qué es esto? ¿Una biblia? Actívate, ja, que nos vamos en acción. Saca tu espada al aire, mi hermano. Actívate, ja, que nos vamos en acción. Que hay que ir a espiritual contra el mundo. Uf, actívate, ja, que nos vamos en acción. Saca tu espada al aire, mi hermano. Uf, actívate, ja, que nos vamos en acción. Que hay que ir a espiritual contra el mundo. Hermano, esta guerra es la palabra la que vale. Para decirme que tú andas con espadre. No importa si te tiran con metales. Haz a tu espada en el aire y dale. Deja que griten los valientes. Porque esta guerra no es de delincuentes. Es pa' mi gente que siempre está presente. Para la bala es lo omnipotente. Sube lo más, quiero más reggaetón, quiero más reggaetón cristiano. Pai, sube lo más, quiero más reggaetón, quiero más reggaetón al habano. Sube lo más, quiero más reggaetón, quiero más reggaetón cristiano. Pai, sube lo más, quiero más reggaetón, quiero más reggaetón. Dale que nos fuimos. Levanten las manos o en el aire y hagan rido. Vamos a pasarle por encima al enemigo. Alaben a Cristo poderoso que está vivo. En el nombre del Padre y el Hijo nos fuimos Levanten las manos o en la herida que han rido Vamos a pasarle por encima al enemigo Alaban a Cristo poderoso que está vivo En el nombre del Padre y el Hijo Quiero que él venga a parar Vamos a soltar lo que intente parar Vamos a enseñarle quien reina Quien aquí gobierna Quien nos libera y nos dio la vida eterna Quiero que él venga a parar Vamos a soltar lo que intente parar Vamos a enseñarle quien reina Quien aquí gobierna Quien nos liberó y nos dio la vida eterna Él me lo tira con pistola No importa cualquier hora Jugando con mi Cristo y con su fuerza abrumadora Hay guerra espiritual contra el mal que nos devora En medio del desierto Cristo es tu cantimplora Papi, métele de cora Que Cristo en timora Que retumba hasta el piso cuando estés en las horas No pidas ni permiso pa' dejarnos en la lona Dame un grito y es re victorioso en esta Oh, 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 oh Dale que la estamos montando Damos una yaya se están derrumbando Alaba a su nombre con fuerza Y reclama lo que el Padre te ha dado Dale que la estamos montando Las murallas ya se están derrumbando Alaba a su nombre con fuerza Y reclama lo que el Padre te ha dado Dale que nos fuimos Levanten las manos en el aire y hagan ruido Vamos a pasarle por encima al enemigo Alaba en el Cristo poderoso que está vivo En el nombre del Padre y el Hijo No fuimos Levanten las manos en el aire y hagan ruido Vamos a pasarle por encima al enemigo Alaba en el Cristo poderoso que está vivo Con el nombre del Padre y el Hijo New Bikini Music Angel y Cristian La última de papá